Muy bien, gracias Francis, Geryan, gracias amigos televidentes y a los muchachos que están ahí que nos permiten llegar cada día hasta ustedes. Miren, ayer fue un día memorable, memorable porque además de la actividad durante toda la mañana en el parque pudimos constatar, ¿verdad?, cómo esos fragmentos de historia que nos trajeron a colación los tres panelistas que tuvimos en la cobertura especial que hizo Telenor del 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, que nos deja a nosotros la idea de que la República Dominicana, independientemente de todo, siempre ha tenido una esperanza, siempre ha tenido una luz en el túnel allá, no al final porque el túnel parece ser que no va a acabar, pero definitivamente sí tenemos una serie de hombres que lo han dado todo y eso es importante recordarlo y eso es importante incitar a que otros lo imiten, enseñar a que otros lo imiten, mostrar a que se imiten esas buenas acciones. Pero en el día de ayer también, escuchando por ejemplo la participación de la clase política local, quizá la que más nos debe importar, porque me refiero a los legisladores nuestros, llego a una conclusión que me preocupa y me preocupa porque siento, por ejemplo el staff de diputados, ninguno de los diputados que entrevistó, entrevistaron los periodistas nuestros y que fueron sacados al aire a través de nuestra señal, me dieron la impresión de que saben lo que están haciendo o saben a qué fueron al Congreso. Todos, escuché al señor Acosta, a quien no conozco, no lo conocían, y de hecho no le había visto la cara, el señor Henry Acosta, referirse a dos obras, la circunvalación, que es una vaina vieja, que tiene años pidiéndose en este, y que comenzaron a abrir una trocha y tal. Y que no es función de un legislador. No, no, tampoco. Y lo escuché hablando... Legislador es como su palabra lo dice, escúchame que te interrumpa, es legislar en pos de. Sí. Hablar de una carretera, una carretera de circunvalación y hablar de un hospital, eso es cosa de obras públicas, eso es otra cosa. Una resolución de alguna manera constituye... ¿Quién fue que dijo que las resoluciones constituían? Ah, bueno, creo que fue Dorina. Un engaño, porque era hablar, decir, yo quisiera que se hiciera tal cosa. Y se les manda a la provincia a decir, ya lo logramos. Sí, ya. Pero eso no implica. Dorina fue muy sincera. Sí. Y muy correcta. Y te voy a decir otra cosa. Entonces, Nicolás Hidalgo no tiene nada pendiente para San Francisco de Macorís. Y lo dijo ahí. Yo lo que quiero es impulsar lo que Franklin había dicho, había hecho, habló de las mismas dos obras. Como que eso es lo único que nosotros necesitamos. Y también he escuchado a Dorina decir, yo no tengo proyecto. Entonces, a Lupe Núñez brilló por su ausencia y José Luis Rodríguez también brilló por su ausencia. Cuando tú te sientas a analizar estos cinco caballeros y damas, tú dices, pero bueno, ¿y en qué estamos nosotros sustentados? ¿En qué estamos sentados? ¿Cuál es la esperanza que tiene el pueblo de San Francisco de Macorís de tener unos legisladores que velen por la ciudadanía, por lo que le dieron el voto? ¿Qué mal elegimos? Eso tiene que ser la conclusión lógica. ¿Por qué? Porque, señores, si usted no... Miren, miren, yo soy de los que pienso que no es necesario ser abogado para ser legislador, porque yo pienso que la composición abigarrada de las cámaras tiene que indicar que todos los sectores deben estar representados, no solamente el sector abogado. Hay gente que dice, no, tiene que ser abogado como requisito. No, no, no. Entonces, eso sería limitar la representación política. Sería limitarla. Ahora, ser abogado le es más fácil a un legislador ejercer su función y prestar un mejor servicio a la nación. Así mismo es. Porque es parte de una reflexión profesional de la cual se debe de ligar un abogado. Exacto. Pero un legislador que gana un buen sueldo, que puede disponer una parte de ese sueldo para crear una plataforma a su servicio, puede sentarse. Entonces, mira, el PRM, por ejemplo, tiene abogados buenos, tiene abogados con visión, que pueden sentarse con un Tony Sierra, por ejemplo. Para ponerte un ejemplo, que lo tenemos aquí en el canal, que lo vamos a entrevistar en unos minutos, es un abogado con luces y es una persona que le puede decir a cualquier legislador, mira, yo pienso que lo que nosotros necesitamos es una ley de incentivo para el cacao, una ley de incentivo para los productos nuestros. Eso es lo que tiene que hacer un diputado. No ponerse a estar hablando de un proyecto que hace años, que está ahí, que es una especie de elefante blanco, que está echado, que todavía no se ha levantado, como es el hospital que están construyendo, el hospital regional, y la carretera de circunvalación, que es lo único que han mencionado. Entonces yo pienso, señores, miren, yo pienso, señores legisladores, Nicolás Hidalgo, Dorina, Jenria Costa, José Luis Rodríguez, óigame, ustedes ya, independientemente de que hayan sido propuestos por un partido político diferente, el caso de Lupe Núñez, por ejemplo, y de Jenria Costa, que están en el mismo partido, y los otros tres que están en el partido de gobierno, pero ya ustedes no son legisladores del PRM exclusivamente, ni legisladores del PLD. Ustedes son legisladores de la provincia de Duarte. Pónganse de acuerdo. Siéntense, hagan un equipo legislativo. Siéntense, búsquense un espacio, búsquense asesores, que aquí lo hay, economistas, abogados, aquí hay médicos, aquí hay comerciantes, empresarios, que le pueden decir, mira, lo que nosotros necesitamos como nación, como sociedad, es esto. Aquí está el Consejo Regional de Desarrollo, que tiene 25, 30 años trabajando, planteando cosas, dirigido por Socrates Peña y ese grupo, pero también hay un Consejo Económico y Social. Lo único que residen en la capital y no están en la zona. Bueno, pero mantienen el contacto. Por eso quizás se mantienen a distancia con las soluciones o propuestas de este municipio o de esta provincia. Pero mantienen el contacto. Pero bueno, aquí está el Consejo Económico y Social. Reúnanse con el Consejo Económico y Social. Y vamos a promover la plataforma legislativa que necesita la provincia. Pero déjense de estar hablando del proyecto que no son de ustedes, primero. Segundo, que no van ustedes a hacer absolutamente nada con esos proyectos porque no es competencia de los legisladores y hagan el trabajo para el que fueron elegidos. Yo creo que ahí es que está donde tú dijiste, la parte final del Consejo Económico y Social. Tienen un levantamiento de cómo está descrito que el Padre Isaac lo tiene. Yo, en lo particular, he criticado a la organización, no con desmedro de lo bien hecho que está, sino de la poca comunicación que tiene y de la poco contacto que tiene con quien tiene que estar claro de que se está trabajando para ese fin, que es la sociedad. Y, en este caso, los legisladores serían un punto porque hay que definir políticas. Pero si se toman en cuenta esos detalles que están plasmados ahí como un proyecto de desarrollo. Pero mira lo mínimo. Aquí, los proyectos de ir a representar o ser parte de una alta corte, yo he criticado, debe ser un proyecto de nosotros, de llevar a hombres y mujeres que tenemos preparados para ir al Tribunal Constitucional. Y parecen que son proyectos personales, individuales de vida. La sociedad no se acoge. Mira, yo pienso que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo porque apenas todas estas autoridades tienen cinco o seis meses. Seis meses. Pero, indudablemente, que el tráiler de la película te dice a ti lo buena o lo mala que va a ser. Lo que quiere decir que ese tráiler que hemos visto, a menos que no nos hayan dejado las mejores imágenes para la película completa, yo pienso que vamos a tener una película muy mala. Sí, mi consejo a los legisladores es ese. Incluso, yo estoy seguro que Francis, yo mismo y Yerlian, que somos abogados los tres, en la medida en que podamos ayudar a cambiar ese panorama, estamos dispuestos. Yo por lo menos lo estoy. Y si no, aquí hay otra gente. Que la agenda legislativa de Franklin, mira, ha dado su fruto en gran parte porque ha logrado resoluciones importantes que simplemente faltan en ponerla en marcha. Así es. Como es la del mecenazgo. Sí. La del mecenazgo donde el empresario se motive a apoyar a las actividades de películas culturales y demás. Bueno, miren, yo, eso es lo que dejo en el aire. Y ese es el consejo que le doy a esos legisladores. Si no, no se sorprendan que dentro de cuatro años nadie se acuerde de ustedes, ni tampoco nadie se atreva a volver a echar un voto por ustedes. Vamos a una llamada. Gracias. Vamos a una llamada. Gracias, Amado. Sí, muy duro. Pero muy bien. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Soy Juan Bautista, dirigente comunitario aquí de la parte alta. Buenos días, Juan. Juan, dinos, ¿cuál es tu preocupación? Cuéntanos. Sí, la preocupación de nosotros realmente como dirigente y ciudadano aquí de nuestra ciudad de San Francisco es lo que han llevado los últimos años los diputados. Y no solo los diputados, sino los senadores también. Que llegan allí simplemente para que el pueblo sepa que uno tiene un diputado o un senador. Pero aquí en San Francisco, los últimos años, los diputados no han hecho realmente lo que deben hacer. Piensan que ellos llegan allí solo para cobrar el queje. Entonces nosotros llevamos esa preocupación. Mira, no por misionar realmente eso congresista, pero aquí ninguno de los congresistas de San Francisco han hecho nada por San Francisco excepto a Mica Romero que al final hizo algo, no realmente lo que se debe, pero algo. Pero ni Juan Compré, ni tampoco... Este otro de allá de la zona de Bajo Lluna, esa zona. Lupe. Lupe Núñez. Lupe Núñez, Juan José Rosario, ¿me entiendes? Sí. Y realmente nosotros necesitamos que ese congresista que el pueblo llevó allí a ese puerto para que el Chile por nuestras necesidades de nuestra provincia lo haga. Porque no solo para que se haga millonario, sino que nosotros necesitamos que se prohíben los proyectos. Mira, hay una de la cultura que no se menciona. ¿Qué significa la clase de la cultura para nosotros? Es un progreso para los niños y la juventud que va sufriendo hoy. Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Señores, nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos la entrevista con Juan Antonio Sierra. Digo, ese es Tony Sierra. Que no se confundan. Y vamos a hablar con él acerca de la Trinitaria, los cimientos de su fundación y la proyección. Hacia la independencia nacional. No se vayan, que esto apunta a estar muy bueno.